y el perejil. Reaparece un viejo instrumento, el salterio, y unos amigos, Faustino y Alfonso. Alfonso, el rabadán y el mayoral en las fiestas recitan unas poesías, ¿no? Sí, sí. Unas coplitas. Y a mí me han dicho que las coplitas las escribe usted. ¿Es así o...? Algunas. ¿Algunas o todas? Pues casi todas. Eso es. ¿Y qué dicen esas coplitas? Bueno, pues hay versos de hacer reír el personal, hay otros de explicar la vida de Santa Rusia, la vida y milagros, otros de la vida desde cuando Santa Rusia vino de Egipto, en tiempo de una guerra que había aquí en España, y venía comprometida para casarse. Ya. Y claro, entonces estaba la guerra de los moros. Uh-huh. Y claro, el rey moro la perseguía y ella ya venía comprometida con otro. Ya. Pero en el momento que llegó a España, el moro la perseguía y ella pues llegó aquí a ponerse aquí arriba en las cascadas, aquí arriba en el puerto, ¿sabe? Sí. Y allí estaba cubierta en un agujero redondo, que hoy se puede ver lo mismo que siempre. ¿Ah, sí? Un agujero redondo, todo de piedra dorada forrado. Y todas estas cosas las canta usted en coplas, las escribe. Sí, sí. ¿Y sobre qué otros temas se cantan coplas en las fiestas de Llebra? Esto pues todo es cuestión de la santa, ¿sabe? Faustino, ¿usted a qué se dedica? Al campo. Al campo, pero cuidando el grande. Al campo, a la cosecha de trigo, a la cosecha de hierba, a criar animales, o sea, vacas, ganado, lanar, en fin, a todo un poco. ¿Es suyo el ganado? Pues sí. ¿Tiene usted mucho? Cantidad pequeña. ¿Para vivir? Para vivir de esas maneras. Y cuando no... No viajando mucho y no indo de excursión. Y cuando no cuida del ganado y vienen las fiestas, usted tiene un buen papel en las fiestas, ¿no? El músico del pueblo. Pues sí, un papel que a lo mejor tengo que dejar la música y marchar mal ganado. ¿Y qué hacen las fiestas sin usted? Como me tocó este año. ¿Ah, sí? Los tres días de la fiesta, terminar de la música y de pastoreo. ¿Y entonces la fiesta se acaba sin usted o qué? No, no. El momento de la música se sigue la música y luego se sigue el trabajo. ¿Usted se dedicaría más a la música si ganara más que a lo del campo? Hombre, siempre que mejoráramos la situación iríamos a lo bueno. ¿Le da mucho esto del salterio y la flauta? Bueno, esto no da nada más que trabajo. Ahora, como el interés es propio, pues continuamos con él. Hay unas danzas que se refieren al campo, dentro del grupo de danzas de aquí de Llebra. Una es... a ver si se acuerda usted, Fautino. Parece que es Perejil, Pedro Gil. Eso es, Perejil. Y otra es el Naranjero. El Naranjero. ¿Por qué le llaman ustedes así? Porque es un hombre... Es ese. ¿El que viene de antigüedad? Sí, ¿hay naranjas por aquí? ¿Qué va? No se conocen a más que las que nos traen de fuera. ¿Sería uno de esos hombres que las traía de fuera el que le dio nombre a la danza? Es cosa que inoló. No se conocen a más que las traía de fuera. No se conocen a más que las traía de fuera. No se conocen a más que las traía de fuera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.